Me había pedido la palabra el diputado Godoy. Ahí estamos. Gracias, presidenta. Yo dos cositas solamente, no sé si me están escuchando. Dos cositas solamente, me parece que el trabajo que ha realizado, que ha encabezado usted y, por supuesto, con el aporte de las diputadas, Tamaño, Martínez, etcétera, ha sido extraordinario. Esto se trata de un protocolo. El protocolo lo que regula es el procedimiento, reformas o limitaciones al trabajo de diputados y diputadas, básicamente al trabajo del Congreso. Incluso me parece que no corresponde que vayan en un manual de procedimientos, qué se puede votar, qué no se puede votar. Esto no es lo que nos corresponde hacer, en definitiva. Lo que estamos haciendo es ver la manera que podemos sesionar ante esta situación extraordinaria, de manera telemática. ni más ni menos, lo más detallado posible, como para que se garanticen condiciones fundamentales que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con la legitimidad, con la presencia de diputados y diputadas. Esto va de suyo y esto es lo que se debe garantizar. Pero más allá de eso, me parece que no se podría o que no debería incluirse normas ni restrictivas de la labor legislativa, ni mucho menos. Y además la carga se acomoda al andar también. Esto hay que tenerlo en claro. Se ha hecho un trabajo, vuelvo a insistir, y felicito por ello, extraordinario, determinar también en un protocolo cuál es el número, de desconectados para que... Me parece que eso se puede regular a través de los presidentes. De la misma comunicación a la Cámara, se cuenta con la buena fe, lógicamente, de todos los diputados y las diputadas, que no sea una excusa que se caiga la conexión. Entonces, me parece que eso se puede ir resolviendo. Solo dos cositas, porque además, lo que decía hace rato, restringir los procedimientos, las mayorías especiales que se necesitan para la sanción de leyes, están previstas en la Constitución, en las leyes y en el propio reglamento. No nos corresponde a nosotros plantearlo. Dos puntitos que tienen que ver, me parece, con errores de tripeo. Yo no lo tengo impreso al trabajo, entonces por ahí se me hace un poco más difícil al protocolo, perdón, a la propuesta del protocolo, pero en el punto 7.3 y en el punto 11.4, 7.3 que tiene que ver con... Me parece que es un error de tipeo, básicamente, en la última parte, que dice dónde encontrarán también a los, las, al resto de los presentes, a la sesión remota, eso es un error de tipeo. Y en el punto 11.4, que tiene que ver con una vez finalizada la votación, las autoridades de la Cámara dan lectura de los votos afirmativos emitidos. Me parece que de alguna manera se ha explicado, pero yo lo que no entiendo es si es afirmativos o afirmativamente emitidos. Esos son los dos puntos que quería, uno, destacar o advertir, y el otro, preguntar. Gracias, presidenta. Gracias, diputado.